Hoy arrancamos lo que serían las actividades de rugby femenino. La actividad que vamos a tener hoy en San Carlos es el inicio de, diría, toda la temporada. La idea es armar, primero todo, una actividad de desarrollo y también aportarle a lo que es el club difusión del deporte, ya que hace un par de semanitas que arrancaron. Exactamente. ¿Hay aquí presentes otras instituciones también, además de San Carlos Rugby? Sí, está de Santa Fe, está Charoga, de Esperanza está Alma Junior, vienen unas chicas de Calchaquí, de San Justo y de Galvez. Bien, bueno, Jimena, me imagino que también como referente justamente del rugby femenino en la Unión, contenta porque a poquito todas las instituciones se van sumando a esta nueva disciplina. Y sí, después de un año, contando el año anterior, bastante complicado por el tema de la situación sanitaria, poder tener el número y la convocatoria de clubes y equipos hoy es súper importante. Bien, invitar a todas las chicas de San Carlos que se sumen porque es una disciplina que está creciendo muchísimo. Por supuesto, es un deporte muy lindo para hacer y te da mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Seguro. José, bueno, también como parte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la Unión Santa Fecina, también contento por el trabajo que están haciendo. Sí, nosotros hace un mes aproximadamente salimos con un grupo de gente a toda la localidad del interior de la provincia. Nosotros ya vinimos acá en julio, el 13 de julio vinimos de noche y tuvimos unas prácticas con los chicos y ese día fue el día que empezaron las chicas acá de San Carlos. La idea es acercar la Unión a los clubes. Bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es, como decimos en el radio, pegar un hombrazo junto al club para que los chicos vuelvan a los clubes. Seguro. Y el acompañamiento de los clubes, de los padres, es fundamental. Sí, no, es fundamental. La verdad, en el caso de San Carlos, es fundamental el trabajo que están haciendo los chicos. No solo en el rugby femenino, que para ellos es una nueva actividad que van a tener, sino también en el rugby infantil, en el rugby juvenil. Ayer hubo actividad de acá, rugby infantil a la mañana, rugby superior a la siesta. Bueno, la idea nuestra era, viendo y considerando todo lo que ellos habían armado para este fin de semana, esta era una actividad que le íbamos a hacer en Santa Fe. Hablamos con Jimena de traer toda esta actividad acá para darle, como te venía diciendo, un hombrazo para difundir el rugby acá en la zona. Claro, sí, está muy bueno que sea justamente aquí en San Carlos, porque bueno, en Santa Fe sabemos que por ahí hay más clubes, es todo un poco más fácil. Aquí en San Carlos recién está comenzando con esta actividad del femenino. Sí, empezó acá, ayer también empezaron en Coronda, que también estuvimos hablando con los dirigentes, y ayer tuvieron 13, 14 chicas, que también es bueno. Y bueno, lo bueno es que está dentro de todo, hablemos de la zona de San Carlos, ya tenés actividad de rugby femenino en Galvez, tenés Coronda que es cerca, tenés Santa Fe, que es Santa Fe, y eso te viene bien porque no necesitas hacer grandes gastos económicos para llevar a las chicas a jugar. Ponele, hoy vinieron chicas de Calchaquí o de San Justo, que son muchos kilómetros, y se lo bancan cada club, cada chica. Seguro. Bueno, José, felicidades por el trabajo, y bueno, esperemos que hoy sea una linda jornada de rugby. No, muchas gracias a vos por acercarte y difundir nuestro deporte.